Chiquito Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Lo he escondido tras las cañas, duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Amontonado en tu arena, guarda amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul tus largas noches de invierno A fuerza de aventura, tu alma profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embutero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo 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 Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando En volver eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal de Guatez usa la blanca, y a mí enterrarme sin duelo entre la calle y el cielo En la ladera de un monte, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, quedaré verde al opino, llamaré yo a la genita Cerca del mar porque yo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo Cerca del mar porque yo, nací en el Mediterráneo Cerca del mar porque yo, nací en el Mediterráneo Cerca del mar porque yo, nací en el Mediterráneo Cerca del mar porque yo, nací en el Mediterráneo Gracias por ver el video.